Si has visto la serie de Netflix, Orange is the New Black, te habrás fijado de la amplia gama de personalidades que encierra esta prisión de mujeres. Muchas de las cosas que se relatan en esta serie son sacadas directamente de la vida real, pero muy especialmente del libro de Piper Kirtman, el cual lleva el mismo título de la serie. Sin duda, es una historia que narra con mucho realismo diferentes casos y situaciones que vivió Piper Kirtman en su tiempo en prisión y todas las confinadas diariamente. Hoy vamos a conocer un poco más de lo que pasa en la mente de algunas de las protagonistas de esta serie y lo que las llevó a actuar delictivamente. Piper, la narcisista. Piper Chapman es el personaje basado en la escritora Piper Kirtman, autora del libro Orange is the New Black. Chapman, a diferencia de la mayoría de las reclusas, no proviene de un entorno violento o altamente disfuncional, tampoco muestra rasgos de ninguna condición mental. Pero posiblemente esto jugó a su favor y la ayudó a convertirse rápidamente en una figura de liderazgo dentro de la prisión. Piper, quien es la protagonista de la serie, parece tener rasgos de narcisismo. Esto se ve claramente cuando muestra lo que llamaremos externalización de la culpa, lo cual significa que tiene un profundo problema en ver que está haciendo daño a otras personas a la hora de actuar para su beneficio. Esto puede tener origen en la experiencia con sus padres, quienes estaban obsesionados con mantener una doble apariencia. Siendo una niña Piper, descubre que su padre le está siendo infiel a su madre, pero cuando ésta intenta decirle a su madre, para su sorpresa, no recibió la reacción que una niña inocente esperaría. Su madre la ignoró por completo y le dio un fuerte regaño. Estas actitudes muy probablemente le enseñaron a muy temprana edad la deshonestidad y la mentira. Su historia no nos da mucha información como para catalogarla bajo alguna condición mental, pero claramente tiene características atribuibles a una conducta narcisista. Esto está ligado a su actitud pedante y altanera que posiblemente la obtuvo en su entorno social. Sussain, más conocida como Ojos Locos, sin duda es el personaje que más me llama la atención, posiblemente sea el más que deja al descubierto sus claros conflictos mentales. Ojos Locos se caracteriza por tener relaciones disfuncionales con sus compañeras de prisión. Siempre que las relaciones se hacen un poco más íntimas, ésta se descontrola y tiende a salir de la relación con pocas o ninguna razón. Tal vez esto tenga una explicación bastante sencilla, puede deberse al hecho de que Ojos Locos es adoptada, ya que en la serie se revela un poco sobre su infancia donde se le ve con padres de color de piel blanca. No sabemos a qué edad ella fue adoptada, pero sí sabemos que la mayoría de estos niños pasan de hogar en hogar o por diferentes instituciones donde son maltratados en la mayoría de las ocasiones psicológicamente, ya con el hecho de no tener estabilidad y figuras de padres estables es suficiente. Esto enseña a la persona a muy temprana edad a no confiar en nadie y a crear un miedo a ser herido. Esta situación pareciera ser un caso adulto de trastorno reactivo del apego. Este se manifiesta desde un retraimiento extremo a conductas disruptivas como la hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. Además en muchas ocasiones vemos a Ojos Locos tener episodios de regresión, lo que Freud definió como una etapa inconsciente donde la persona intenta volver a etapas anteriores. El sádico Méndez sin duda es uno de los personajes que más sentimientos negativos provocó en las primeras temporadas de esta serie, especialmente por su tendencia sádica. Este hombre denota un claro disfrute con el sufrimiento de las reclusas, esto puede explicar su evidente personalidad machista, la cual podemos ver en el lenguaje corporal, verbal y el maltrato que brinda a las mujeres a su alrededor, lo que también nos da pistas para pensar que ve a la mujer como el sexo inferior. Méndez también representa conductas de tipo antisocial, ya que nunca dio señales de conciencia o de buenas intenciones, sino hasta cuando expresó que sentía amor por Dana cuando ésta lo utiliza para sus propios intereses, convirtiéndose en la primera persona que le mostró algún tipo de cuidado o sensibilidad, lo que hizo que Méndez se enamorara de inmediato, lo que nos lleva a cuestionarnos. ¿Puede ser que la conducta de Méndez esté revelando frustración debido a maltrato en su niñez? Norma la muda. Norma parece estar mostrando un caso de mutismo selectivo, este comportamiento se puede observar más en edades tempranas, esto es un trastorno de ansiedad el cual provoca que en ciertas ocasiones la persona parezca muda. Este rasgo se observa cuando la persona está en un lugar donde cree que no pertenece, en la mayoría de los casos está relacionado al miedo o a una fobia extrema. En lo poco que se revela de Norma, la vemos como una mujer encantadora que en su juventud buscó refugio en una secta religiosa donde es conmovida por las palabras de su líder, quien le pregunta que por qué está allí. En ese momento nos enteramos de que Norma es tartamuda, por lo que claramente sentía vergüenza y temor al rechazo de los demás. El líder, para que Norma no se avergonzara, le asegura que no era necesario hablar con él y que su silencio era suficiente para comprenderla. Ante este sentir de protección y aceptación, Norma se casa con él, junto con muchas otras mujeres quienes terminan por abandonarlo, pero Norma perdió su juventud al lado de este hombre que además de falsante la maltrataba. Ante su frustración, Norma acaba con la vida de este hombre, donde la vemos como reclusa. Otro dato interesante en el trastorno de mutismo selectivo es que tiene algunos rasgos positivos, como por ejemplo, estas personas pueden percibir con más facilidad los pensamientos y emociones de los demás, lo que conocemos como empatía. Tienen gran poder de concentración y de percepción, algunos llegan a ser muy intuitivos, lo que nos explica el hecho de que las reclusas atribuyan obras mágicas y espirituales a Norma. Tiffany Doggett, este personaje, al igual que Ojos Locos, proyecta con mucha claridad la presencia de trastornos psicológicos. Interesantemente, esta pudiera tener rasgos antisociales o de psicopatía, por otras razones que no son genéticas. En este caso, es muy probable que sus trastornos mentales sean causados por el uso de metanfetaminas, la cual consumió, aparentemente para intentar escapar de su realidad. Una realidad que comenzó con una madre que la utilizaba para conseguir más dinero del gobierno, obligando a su hija a beber una enorme bebida energizante antes de entrar en la oficina de asistencia social. Esto hacía que pareciera como si tuviera déficit de atención e hiperactividad. Además de esto, la vendía a los hombres por dinero. Más adelante, Tiffany sufrió múltiples violaciones sexuales. Esto provocó que Doggett perdiera el aprecio por la vida en general. El uso excesivo de metanfetaminas hace un daño duradero en el cerebro y provoca una conducta antisocial. Cuando el adicto permanece sin la droga, puede padecer de alucinaciones y variaciones en la personalidad, lo que pudimos observar en Doggett, quien al principio tenía creencias religiosas muy estrictas y luego cambia drásticamente. Por otro lado, pudiéramos decir que ella ejercía control en las demás reclusas porque de alguna forma sentía que por fin estaba en control de algo en su vida. Estos son solo algunos trastornos y conductas que podemos ver en esta exitosa serie. Cuéntame si la has visto y qué opinas de los personajes que acabamos de describir. Comparte este video con tus amigos y dale like. Y suscríbete para que veas otros interesantes temas. No olvides buscarme en las redes sociales para mantenernos en contacto.